¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero la arquidiócesis y cada una de las pastorales juveniles llevan a cabo una preciosa vigilia que ya tiene años de llevarse a cabo y vamos a conocer estos detalles para que usted también pueda ser partícipe y conmemore y celebre la venida del Espíritu Santo. Mi estimado Gerardo, buenos días. Buenos días. Por acá, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues esta es una fiesta joven de la Iglesia Joven que año con año se celebra, este Pentecostal juvenil. Este año está a nivel nacional, en cada diócesis se va a realizar este Pentecostal juvenil al mismo tiempo. Este año en la arquidiócesis vamos a estar divididos en las cinco zonas pastorales, la central, la occidental, la oriental, Masaya y Carazo. En cada una de estas zonas se van a realizar las vigilias ya en los lugares asignados, en las parroquias asignadas que muy gustosamente los párrocos los van a recibir. Entonces, ya esta vigilia, como te comentaba al inicio, de que ya es una historia, esto no es de que se nos ocurre de un día a la mañana, hoy se nos ocurre hacer la vigilia, no. Esto ya lleva más de 25 años celebrando este Pentecostal juvenil arquidiocesano y en este año, pues de esta manera, en cada zona, debido a la pandemia, a esta situación que vivimos, pues queremos que los chavales no dejen de vivir esta experiencia en el Pentecostal juvenil. Ahí estamos viendo imágenes de lo que han sido las diferentes actividades, de lo que es la conmemoración y la celebración de la vigilia del Pentecostal juvenil. Y yo te decía, pues, que en mi caso, en su momento, pues, fuimos parte, pues, un saludo muy especial a mi estimado padre Rolando Álvarez, que él fue uno de los que siempre ha estado incentivando esto desde hace años, pues, o sea, yo te decía, ya estamos hablando que en 25, imagínate, yo te decía, entonces, en las primeras dos vigilias, cómo se trabajaba y cómo se hacía en un centro donde se hacía de forma de lo que estaban en la zona, Managua, Masaya, Icarazzo. En esta veja, todos aquellos que no conocen un poquito, me están diciendo que va a ser por zona, yo sé que por zona acá, está debido de la catedral para allá y la catedral para acá. Correcto. Centro, oriente, occidente, Masaya y Carazzo. Entonces, en Managua, ¿cuántos pastorales están y dónde van a ser en estas tres? ¿Por qué están divididos, por ejemplo, acá, de Masaya? Pues, me imagino que igual. Correcto, sí. Pero en Managua. En Managua, la zona central va a ser en el auditorio de catedral. Ok. En la parte occidente va a ser en el Colegio Madre del Divino Pastor. Ok, acá, está cercano. Correcto. Y en la zona oriental, en la parroquia San Piedésimo de Horizonte. Ahí en el Begrisonte. Sí, ahí se van a reunir las pastorales, cada una de las pastorales, más de 20 pastorales en cada zona. Y esta invitación no solo son para los chavalos que pertenecen de pastoral juvenil, es para la iglesia en general. Decía el Papa Francisco en una de sus encíclicas, Cristo vive, que el ser joven no es unidad, el ser joven es un estado del corazón y que el Señor todo lo que toca se vuelve joven, porque Cristo es el eternamente joven. Entonces, la invitación es abierta para el que quiera vivir. Incluso los muchachos a veces se hacen acompañar por sus padres. Y eso es un bonito testimonio porque no solo el chaval lo vivió, ese encuentro con el Señor, sino que llevó a su familia también a vivir este encuentro con el Señor. Oye, lo bonito de esto, y no estoy acordando todavía de esos momentos, es que se hacían sociodramas, hay un concierto, hay una prédica. Correcto. Y también siempre está, conceptualmente, la imposición de Jesús sacramentado. Así es. Entonces, es muy bonito, porque obviamente esto viene a llenar la fe, esto viene a tener esa relación personal con Cristo, a que podamos tener ese momento en el cual podamos nosotros reivindicarnos, el poder darnos cuenta de nuestra falla, el poder pedir perdón y a la vez sentirnos alegres y felices, porque lo decía el Papa, el ser joven no refiere a una edad, y por eso Cristo decía que a mí vengan todos los niños. Y obviamente no se refería en edad, se refería a todo aquello que tenemos en el alma, que siempre va a ser venido. Así es. En este caso, ¿a qué hora van a iniciar? ¿A qué hora se va a dar la salida inicial para que toda la vigilia inicie? ¿Y cuánto va a dilatar? Porque antes, pues era vigilia, vigilia, vigilia. Vigilia, vigilia. Vigilia y desayuno. Correcto. Salíamos a las 7 y salíamos a las 7. Ahora, ¿cómo va a ser? Este año, pues en lo que es Managua, las tres zonas pastoralas de Managua, vamos a estar reunidos a partir de las 5 y media de la tarde hasta el amanecer. Sí. Tenemos el reto de hacer la vigilia hasta el amanecer. Y como vos decías, pues es una experiencia muy bonita con todo lo que se desarrolla. Tenemos ministerios invitados, está la Santa Eucaristía, presidida por cada uno de los vicarios foráneos en cada zona. El momento con Jesús, que es el momento con Jesús sacramentado, que es uno de los momentos importantes. El más importante. Si no, se va a vivir en toda Nicaragua, en todas las diócesis, en toda la iglesia joven de nuestro país. Y van a vivir estos momentos, incluso momentos de perdón. Habrá de reconciliación, habrán confesiones, habrá momentos marianos, el Santo Rosario. Entonces, son momentos que al chavalo lo marca. Lo marca y te aseguro que el chavalo no regrese igual a su casa. No, todo el pueblo mariano y todo el pueblo católico de nuestro país sabemos muy bien que tenemos herramientas preciosas dentro de nuestra fe. El Santo Rosario, la Eucaristía, el momento de la confesión, que es para poder tener esa reconciliación con Dios. O sea, todo esto te permite el poder tener una intimidad con Él, el poder tener una mejor relación, el poder ser cada día más transparente, que es la verdadera vestidura que le prestamos a nuestro Señor. Y es por eso que eso pues trata no solo de que los chavalos que no van a la iglesia se den cuenta que el ir a misa, el conocer de Cristo no es ser triste, es ser alegre, es vivir en gozo. Eso es uno de los objetivos que tiene la vigilia. Me decías entonces, acá ya hablamos de dónde va a ser la parte central, dónde va a ser Oriente, va a ser Occidente, pero también en Masaya. ¿Conocés dónde va a ser? Sí, en Masaya va a ser en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y en Carazo, en la Casa Santiago. Entrando, entrando. Correcto, sí. Entonces ahí van a ser las vigilias en este departamento. Ok. ¿Y todas inician entonces de las 5 y media? A las 5 y media. Con la diferencia, pues que en estas zonas pastrales van a llegar hasta medianoche. Ah, ok. Van a estar hasta medianoche, en Managra. Para poder ir hasta la madrugada y usted puede ser partícipe. Entonces, y así también conoce el grupo pastoral que está en esa parroquia para que los chavales y chavales se involucren. Correcto. Porque eran más de 100 en mi época. Ahorita deben ser mucho más. Así es. Los pastorales juveniles que están involucrados dentro de lo que es el arquidócesis de la capital y a nivel nacional. Para mayor información, por ejemplo, en el caso, ¿en qué pastoral estás vos involucrado? Y pueden conocer mucho más. Bueno, yo soy de la zona oriental de Managua. ¿Cómo es la pastoral? Pastoral Juvenil Cristo Resucitado, Parroquia Cristo Resucitado. Ahí estoy integrado yo. Ahí camina en esta pastoral. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Incluso van a estar las transmisiones en vivo de la vigilia. Desde la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiocesana se van a estar transmitiendo estas vigilias. Y en nuestras redes sociales de Facebook. Que es Pastoral Juvenil Seno Oriental, Managua. Y CPJ a Fanpage Managua. Ahí van a estar las transmisiones en vivo de la vigilia. Y ya se van preparando para la CPJ 23. Porque es la jornada mundial de la juventud. Que va a ser el próximo año. Así es. Y esto es parte también de recaudar fondos. Para poder ir a estas jornadas. Y que representen a nuestro país donde muchos chavalos y chavalos han ido. Y han tenido esta oportunidad y este gozo. Pues mi estimado Gerardo, muchas gracias. ¿Viste? Gracias a ustedes. Un gran abrazo a mi estimado Padre Orlando Álvarez. Un gran abrazo también a mi estimado Juan Pastor Rosano. A todos estos sacerdotes que están muy involucrados dentro del carisma y dentro de lo que es el llevar a cabo la palabra de los chavalos. Vamos a una pausa. Venimos con más de Buenos Días este miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni